Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero compartir con ustedes una salsita fresca de tomatillo. Let's go. Empezamos primero por partir el tomatillo. Yo voy a usar 10 tomatillos milperos. Los milperos son los tomatillos que están más chiquitos. They look like cherries. Más chiquititos que los tomatillos regulares, los grandotes. Estos tomatillos, los tomatillos milperos, son muy buenos para la salsa. Te quedan mucho más riquísimo. Tengo cualquier salsa cuando usas tomatillo milpero. Ahora, si no tienes tomatillo milpero, no hay problema. Usa el tomatillo que tengas a la mano. Si tienes un cortador, yo tengo uno, pero en esta ocasión no decidí usarlo. Puedes usarlo o partirlo así como yo. Lo vas a partir bien chiquitito o si lo quieres grandecito, como ustedes gusten. Pero a mí en esta salsa, precisamente, me gustan que estén los pedacitos súper, súper chiquititos. Les doy una pasadita así y después los vuelvo de nuevo y los vuelvo a partir. Ahora, yo como les digo, voy a usar más o menos 10 tomatillos milperos, pero si necesitas bastante salsa, si necesitas mucha, entonces puedes usar más. Si necesitas menos o solamente quieres calarlo, quieres calar a ver cómo es que te sabe esta salsa, hazlo con unos 3, 4. No hay problema. Bueno, vamos a terminar de partir todos nuestros tomatillos. Bueno, ya que hayamos picado muy bien el tomatillo, lo vamos a poner en un recipiente y lo vamos a poner a un ladito. Vamos a seguir con el serrano. Aquí puedes partirlo en pedacitos, en rodajas, como tú gustes, y la cantidad que ustedes también prefieran. Si quieren algo que esté muy, muy picoso, pues entonces van a picar bastante. Yo voy a empezar con 4. Primeramente con 4 y lo voy a cortar súper chiquitito o partir bien pequeñito. Y de nuevo, si tienes una maquinita, use it. Yo me puse este guante no porque le raje, pero es que no sé si notaron que tuve una cortadura y es por eso que mejor dije con un guantecito. Bueno, vamos a partirlo. Si lo quieres algo más bonito, como presentable, puedes hacerlo en rodajas, pero a veces lo que pasa es que cuando están en rodajas, muchas personas le temen. Le tienen miedo al chiquito. No, no. Este, le tienen miedo porque miran el serrano y dicen, ay no, de allí no. Eso está muy picoso. Y cuando está más chiquito, como que se animan más, pero ustedes, ustedes van a decidir, este, cuánto serrano le van a agregar y cómo lo van a partir. Yo lo voy a partir de esta manera. Aquí ya había aprovechado tantito y corté tantito. Y de nuevo, lo voy a partir de nuevo para que esté súper finito. Bueno, ya teniendo todo el serrano, pues también va para adentro. Vamos a ponerlo en el mismo recipiente que agregamos el tomatillo. Aquí, pues, tú ya vas a mirar si necesita más, necesita menos. Bueno, menos no, ya te, ya valió Riata y si ya le agregaste más de lo que tenías que agregarle. Pero aquí, si le hace falta más, pues, tú vas a verlo, vas a decidir si quieres agregarle más o no. Para mí, yo me imagino que con esto está muy bien. It already looks spicy ASF. So yo no le voy a agregar más, ¿ok? Pero también vamos a esperar hasta que ya esté listo para poder probarlo. Y así vamos a ver realmente si necesita más serrano o no. Y si tienes un poquito de miedo y quieres usar jalapeño, pues entonces usa jalapeño. Aquí vas a cortar la cebolla como a ustedes más les guste. No sé si me han visto que cuando quiero una cebolla súper finita, me gusta cortarla en lunas. Y después la vuelvo a cortar. No me gusta cortarla de esta manera y después por aquí. Y no, no me gusta hacerlo así. Siento que cuando quiero algo súper finito, chiquitito, tiene que ser en luna. Y así yo puedo controlar qué tanto del gruesor. Tal vez no sepa cortarlo, pero no importa. A mí me funciona. Haz lo que te funcione a ti. Aquí la cebolla también es todo al gusto. O sea, una salsa siempre es al gusto. Nunca va... Bueno, sí te van a dar recetas y medidas, pero ¿qué tal que a ti te guste más chile? ¿Qué tal que te guste menos cebolla? ¿Y no lo I mean? Yo siempre pienso que la comida en general es al gusto. Te damos los ingredientes, you know, pointers, lo más importante. Y después tú decides qué tanto le vas a agregar de cada cosa. Porque cada quien tiene un paladar diferente. ¿Ok? Soportemos la cebolla y también se la vamos a agregar. Si no te gusta que esté muy fuerte, a mí realmente me encanta la cebolla cruda, me encanta guisada. De cualquier modo que me la des, me encantan mucho las cebollas. O realmente, no me importa si está muy fuerte. Pero hay algunas personas que piensan que la cebolla es muy fuerte y la enjuagan. O sea, que la partes y la enjuagas para que esté menos fuerte. Otra cosa también, que se enjuaga para que te dure más. ¿Ok? Para que no se eche a perder más rápido. Pero eso es cuando voy a hacer cantidades grandísimas. Por ejemplo, si vamos a hacer una fiesta y vamos a picar cebolla para los tacos o birria. Entonces, si la aparto y después la enjuago para que así no se eche a perder rápido. Bueno, partimos todo. Next up. Y lo agregamos. Es igual que una salsita, más que no la vamos a cocer, no la vamos a tatemar, es fresquita. Aquí pues realmente tú ya puedes ver lo blanquito de la cebolla. Aquí ya tú decides si quieres agregarle más o menos. Yo me imagino que le voy a agregar un poquito más. Nos acabamos la cebolla para que no quede. And we're good to go. Empezamos a cortar el cilantro y aquí lo vas a cortar como ustedes quieran, la cantidad que ustedes gusten. Si lo quieres muy chiquito, ya saben cómo partirlo. Si no te importa que esté muy grande, then we're all good. It's okay. Ya partidito, también va a nuestro recipiente. Bueno, listo. Ya que esté todo partidito, entonces aquí le vamos a agregar el limón. El limón va a ser solamente lo suficiente para que esté un poquito mojadito, para que no esté muy seco o al gusto. Si quieres agregarle bastante limón, pues agrégale bastante limón. No más ten en cuenta que en cuanto le agreguemos la sal, va a soltar tantita aguas. O sí va a estar mojadito porque la cebolla va a soltar la agüita en cuanto le agreguemos la sal. And it's okay. Vamos a agregarle ajo en polvo porque no lo quiero partir. Porque si en grado caso no lo parto muy, muy, muy chiquito y alguien lo agarra y no le gusta el ajo, pues ya va a llorrear. Ok, le vamos a agregar un poquito de salsa magui o salsa soya, si tienes. Vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva o aceite de aguacate para conservarlo más. Y como les digo, pues la sal. Ahora sí, incorporamos todo muy bien y vamos a probarlo. A ver cómo nos queda. My mouth is watering. No hombre, estos con unos taquitos de pescado, taquitos de camarón, taquitos de papa, una botanita. Qué sé yo, it's just so good. Y listo, pues ya que hayas incorporado todo muy bien, la vas a probar. No sé si puedan apreciar que la mitad de la salsa ya se la llevaron. Me fui unos momentitos solamente a chismear antes de terminarla y regresé y la mitad de la salsa ya estaba voló. O sea, quiere decir que esta salsa está súper riquísima. Aquí solamente falta probarla, si te gusta, de sazón, si quieres que pique más, agregale más chilito, como tú quieras ajustarla. Pero this is fire. Es súper, súper deliciosa. If you want to be a little extra, si quieres hacer la salsa de pepino fresca, es solamente picarle pepino bien finito, sin la semilla. Aquí, y hacemos nuestra salsa de pepino fresca. Si quieres agregarle manguito, puedes usarlo para los mariscos. It's just so, so good. Pero pues, yo ya la probé. Está buenísima. Pero como es muy adictiva, pues me la voy a seguir comiendo. Ojalá y les haya gustado. Me regalen un like, se suscriban a todas mis redes sociales. Aquí en YouTube, Instagram, TikTok. No se olviden. Y yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sopa. Sopa.